¿Puedes decir que es la experiencia más dura que has tenido nunca? Diría que sí. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sin Código Postal y nueva aventurilla, aventura corta. Estamos a 27 de diciembre y aprovechando que va a hacer muy buen tiempo en la montaña, vamos a irnos unos días, pero no vamos a irnos Rocío y yo. Hoy tenemos a Jorge, que ya lo conoceréis del vídeo en Turquía que estuvo unos días acompañándonos. Tampoco viene Cusco, porque pensamos hacer cosas de montaña bastantes que él no puede hacer y para que venga, sufra o tengamos problemas, pues se va a quedar con Rocío aquí. Aquí viene Jorge. ¡Hola Jorge! Este chico siempre llega tarde, llevo aquí media hora esperando. El caso es que nos vamos a ir a los picos de Europa, que a mí me parece uno de los sitios más bonitos del mundo. En nuestro viaje por Europa siempre que hayamos un paisaje bonito, a ver, es muy bonito, pero en España, pero en los picos de Europa. Y allí vamos a ir, así que os lo enseñamos. Por fin ya hemos llegado a picos de Europa y a esto donde estamos ahora es el puerto de Pan de Rueda, que para los más antiguos en el canal subimos unas historias a Instagram, hace ya dos años creo, Rocío y yo, que nos quedamos a principios de noviembre aquí atrapados con dos metros de nieve. Fue muy guay. Y mirad ahora, ¿qué tiempo hace? A 27 de diciembre no hay casi nada de nieve y es que hace unos 15 grados, o sea, pues bueno, al final hoy con entre ir a comprar y demás, se nos ha hecho tarde, son las 3 y media, no hemos ni comido, así que nos quedaremos por aquí hoy y mañana ya empezaremos a hacer cosas. ¿Qué os contamos? Inversión térmica, en la bañeza estábamos, hacía frío, frío, frío. Y aquí de verdad os decimos que puedes estar en manga corta perfectamente, una locura. Pues mañana nuestro plan es madrugar y hacer una ruta por ahí arriba, por los picos que se ven nevados al fondo. Ya os contaremos mañana por la mañana los planes, ¡nos vamos a comer! Pues después de comer, como no hay tiempo para mucho más, hemos decidido sacar el slackline, y como no hay ningún árbol, pues lo hemos atado de mesa a mesa, a ver si aguanta. Y como somos dos y es más divertido, hemos inventado otra modalidad. ¿Cómo lo hemos llamado, Jorge? Que básicamente, en vez de pasar de lado a lado, como está haciendo él, es ponernos los dos a la vez e intentar tirar al otro sin caerte tú. Las últimas veces he ganado yo. ¡Mentira! ¿Quién ganará esta vez? ¡Ronda 1! ¡Ronda 1! ¡Ronda 1! ¡Vuelta! ¡Mierda! 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 Los ocho meses que hemos estado viajando, ocho meses se han dedicado a hacer esto ¡Todos los días! ¡Día y noche! ¡Hala! ¡Despedidos de él que ya se va del canal! ¡Ya! ¡Lo he echado! ¡Tiene que dejar mi canal! ¡No! ¿Qué? ¡Porque el canal es mío! Bueno, pues a la victoria para José Pues en principio hoy vamos a dormir aquí que como sitio está muy muy guay las vistas son una pasada pero es uno de esos lugares restringidos que más restricción entiende toda España porque estamos dentro del parque nacional de picos de Europa y entonces bajo el papel está prohibido pasar la noche dentro sea lo que sea en un coche o acampando está prohibido lo que sí hemos dormido más veces dentro del parque nacional y hemos hablado con otra gente y nunca ponen problemas nunca te vienen a despertar ni a multar pero se supone que aquí está prohibido así que a ver si no nos levanta nadie y si no hay novedades mañana nos vemos y ya os contamos lo que hacemos ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! La noche en el refugio de Collado Germoso que ahora en invierno creemos, esperamos porque como llegamos hasta allí no haya nada que esté abierto una parte nunca hemos hecho algo así porque arriba debe estar bastante nevado ayer Rocío me regaló unos campones también tenemos piolets por lo tanto nos lanzamos a la aventura y esperamos que salga bien si llegamos porque es que de verdad, hay mucho peso en las espaldas os vamos contando la verdad, la verdad con el día más los índices de la música o y tú o o o por Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos tomando un refrigerio, que es que la espalda nos mata. Ya estamos, bueno, llevamos dos terceras partes de la ruta realmente, pero se supone que ahora viene la parte difícil donde hay nieve, aunque estamos viendo que nieve no hay mucha. A lo mejor se ha descongelado, entonces a lo mejor hemos cargado los crampones y los piolets para nada. Pero bueno. Hombre, todavía no sabemos, ¿eh? Yo no veo nieve. El collado, el primer collado que tenía que empezar a ver nieve es ahí arriba. Y no hay nada. Y luego, la ruta va por allí, que tampoco hay nada, porque los picos estaban bajo el refugio, así que... Bueno, pues nada, sin nieve, menos peligro. Lo veremos. No os imagináis el calor que hay ahora mismo. Si tuviéramos un pantalón corto, nos lo pondríamos. La nieve que hay, la poca nieve, ¿cómo aguanta? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno pues hasta aquí hemos llegado sin crampones ahora ya es inevitable porque hay que ir por ahí tenemos que subir por ese desfiladero y está este lado todo lleno de nieve así que nos pondremos los campones la progresión por la nieve estaba siendo más dura de lo que esperábamos y a jorge le empezaban a entrar en este justo momento estábamos decidiendo si dar la vuelta o no solamente quedaban 500 metros pero a jorge se le estaban acabando las fuerzas tanto física como psicológicamente ah 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 evidentemente mucha gente no ha venido porque hay nieve en la puerta ah 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 de todo de todo mira cangreceras de la de Frandera a jungla no querías estas cangreceras de Frandera a jungla ah al que la tienes ah 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 wow que pasada está abierto todo ah bien eh está como es el refugio de verano estoy abierto de invierno oh ostia yo veo muy mis cambraceras, a juego creo que estaba muy desmayando que guau, pero es de refoquia está muy, muy, muy guay si os acordáis del que fui yo al monte olimpo era una mierdecilla comparado con esto estaba muy nuevo la cosa es, como suben hasta aquí los suministros, aunque sea en verano dice que el helicóptero me parece un presupuesto pues nada, vamos a zampar que tenemos ya hombre, que son las 3 y media 4 a 3 y media la tortilla del mercadona la mejor del mundo a ver, no es como la tortilla hecha ve que está muy buena cuesta 2€ que si, no me pagan y... está buenísima ahora, aquí, más todavía y fue esto estoy reventado, tío ¿puedes decir que es la experiencia más dura que has tenido nunca? diría que sí tengo cobertura, porque no puedo llamar aquí voy a dejar tu cuerpo aquí como molaría que viniera el helicóptero imagínate que viniera a traer helicóptero imagínate que viniera a traer helicóptero ponmigo a la cara no, 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 no ponmigo a la cara ha sido muy duro, señor pero como esté el malo te viene te viene ah, mañana, ya no sé, con la garganta que me duele pero mañana no, lo del carto, eh seguro y que tienes fiebre, que estás muy malo, muy malo y ya de paso me lleven a mí, ¿no? venga, chicos lo hacemos mil likes no, lo del carto La mañana, y mirad qué pasada de mañana. Hace un tiempo de la leche, la mínima, aquí a dos mil metros, ha sido de creo cinco grados. Estamos de vicio, nada de viento, un cielo estrellado, sin nadie solos, guau, qué guapo, qué guapo allí que está ya amaneciendo y dando sobre todas las montañas, sobre los picos, la luz, y entonces están todos rosados, está muy, muy guay. Pues nada, me voy a quedar aquí un rato a ver el amanecer, desayunamos y comenzamos a bajar, a ver si se nos da bien ir hacia abajo, yo creo que sí, por lo que si no hay ningún contratiempo más, nos vemos abajo. Gracias por ver el video. Una mañana más en los picos de Europa, y hoy íbamos a hacer una vía cerrata que hay aquí en Posada de Baldeón, pero estamos baldados. Tenemos agujetas por todo el cuerpo, así que lo que vamos a hacer es la ruta del Cares, una ruta muy famosa, muy guay, muy bonita, que va en un desfiladero por donde va el río, es muy top. Es bastante facilita, vamos a hacer solo un trozo, pero ojo, con que sea facilita, todos los años muere aquí alguien que se cae por el barranco. Vamos a dar una vuelta para desentumecer los músculos, y luego nos vamos para casa, que aunque no sé cuándo se va a emitir esto, cuando lo voy a subir a YouTube, mañana para nosotros es noche vieja y habrá que salir un poquito. Así que con las imágenes de la ruta del Cares os dejamos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!